¡No me quiten mis flores, por favor! Señora, disculpe, usted no tiene permiso. Pero, pero no pueden hacer eso, por favor. Por favor, les suplico, no me quiten mis flores. ¡Dejen eso, no! No, no les voy a permitir. ¡Dejen que pase a esta señora! ¿Qué pasa acá? Señor, por favor, no intervenga. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo. La señora no tiene permiso de la municipalidad, señor, por favor. Ya me voy, no volveré a vender aquí, pero, por favor, no se lleven mis flores. ¡De eso, vivo! Señora, por favor, cumplimos con órdenes. ¡No, no, por favor! Ya les dijo que se va a ir. Así es, se los juro. Señor, por favor, déjenos trabajar. ¡No lo dejo! Por favor, traigan el camión con rocas. ¿Camión con rocas? Es para proteger la zona y no vengan vendedores ambulantes. ¿Van a proteger la calle con rocas? ¿Pero qué tienes en la cabeza? Son órdenes superiores, señor. Lo que son, son unos abusivos. Yo podría ser su madre. ¿Y dónde están las rocas? ¡En tu cabeza están las rocas! Escúchame una cosa, la señora ya les dijo que se va a ir, déjenla en paz. Y si sus superiores lo siguen fastidiando con esta orden tan absurda, díganle que Miguel Ignacio de las Casas, el gerente general de la constructora más importante del país, no quiso cumplir con sus intransigencias. Disculpe, pero ha salido un tío Pulpín defendiendo la venta ambulatoria. ¿Tío Pulpín? Sí, ¿qué hacemos? Ya está bien. Bueno, entonces, ya saben. Tenemos que cumplir con la ordenanza. ¿Qué? ¡Vamos, muchachos, cruzaron! No, no, por favor, no hagan eso, no. ¡Déjelo! ¡No, déjelo, déjelo, déjelo! No van a bajar los flores. ¡Déjela! Sálgan de aquí. No, no, por favor. ¡Déjela! ¡Déjela, flores! ¡Déjelo, déjelo, señor, no hagan eso! ¡Déjela, flores! ¡No! ¡No! ¡Déjenlo! ¡Déjenme, Victoria, por favor! ¡Ságanlo! ¡Sálganlo! ¡Déjenlo! ¡No! ¡No! Lo sentimos mucho, señores de las casas. Ya confirmamos su identidad. Pensamos que era un revoltoso. No solo me llamaron Pulpín, sino también me han agredido. Ya han destruido el negocio de esta pobre mujer. ¡Infelices! Señora, pero si le estamos ayudando a recoger todo. ¿Quién quiere su ayuda? Yo tengo influencias de las más altas esferas. Y esto no se va a quedar así. Y ahora, ¡fuera la calárguense! Cancelen el camión de rocas. ¿Y qué vamos a hacer con las rocas? Lo normal. Botarlas en la Costa Verde. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos todos! Hace diez años se hubiera podido con esos prepotentes. Ay, muchas gracias por su ayuda, señor de las casas. Pero, mire cómo quedaron mis fuerzas. Se preocupe, no se preocupe, señora. Tal vez... Esto la pueda ayudar. No, no, no puedo aceptarlo. Por favor, no me ofenda. No, ya hizo suficiente con defenderme. ¿De verdad? ¿Defenderla? No, señora. Yo me molesté muchísimo cuando me llamaron Pulpín. Es su dinero. Por favor, es suyo. Muchas gracias. Es usted un hombre muy bueno. No, no, no se equivoque, señora. No, sí. No, no, no. No es necesario. No es necesario, sí. Tranquila nomás. Gracias, de verdad. Bueno. Ahora búsquese más bien un lugar donde no la molesten o saque licencia. Es tan complicado sacar una licencia. La verdad, ahora no sé dónde voy a ir. Bueno, déjeme ver cómo la puedo ayudar. Voy a prepararle un ramito para su novia. Como agradecimiento. Es una chica muy linda. ¿Cómo se conocieron? Es una historia un poco complicada. No creo que sea peor que la mía. Otro día me la cuentas, ¿sí? Ahora déjeme ver cómo la ayudo. Es la primera vez que un hombre tan importante me brinda su ayuda. ¿Por qué lo hizo? Así que huyendo de la ley, ¿no? No, no, jefe. No estamos huyendo de nadie. Solo estábamos haciendo ejercicio. A ver, llévense la carretilla. Queda decomisada por desacato de la autoridad. Incumplen la ley. No, no. No, es todo lo que tenemos. Por favor, no nos van a volver a ver, pero no se ven la mercadería, por favor. Lo siento. Vamos, llévense la carretilla. Digamos que alguna vez no fui tan importante. Nunca le había hablado así a mi mamá. Pero está equivocada. Tiene que dejar de ser tan prejuiciosa. Qué día tan difícil. Yo solo trato de hacer bien las cosas, pero nada sale como debería. Si tan solo recibiera una señal... ¡Chicas! ¡Miren quién es! ¡Es el estafador! ¡Fartante! ¡Falla! ¡Mentiroso! ¿Qué? Así que taxichurro, ¿no? ¡Falla! ¡Eres un estafador! Ay, no sé, Shirley. Pero yo al Patrick lo he visto confundido con el tema de su mamá. Pero él nunca dijo que no se casaría conmigo. Pero chicos como él, hacen caso a su mamá siempre. Ay, mamá, me estás asustando. Ay, yo creo que debimos recibir el billete, ¿no, Maza? ¡Mamá! Pero, reina, si ese chico está enamorado, seguirá lo que le dicte su corazón, ¿no? ¡Cállate, oye! Mejor tú no sabes nada, oye. ¡Patrick! Hola, Shirley. Señora Reina. Señor Lucho. Patricksito, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Hablaste bien con tu mamita? Mira, nosotros estamos dispuestos a olvidar todo lo que ocurrió, ¿ah? Bueno, sí, pero... Ella no... Hablé con ella... Pero se niega a que me case. Y no hay nada que yo pueda hacer para convencerla. ¿Entonces? ¿Eso quiere decir que...? Sí, Shirley. Eso quiere decir que no cuento con su consentimiento. ¡Ay, lo sabina! En verdad, yo quise contar con el apoyo de mi familia, pero... Es imposible. Esto no me deja otra alternativa más que... ¡Cancelar la boda! ¡No! No, 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 señora Reina. No me queda otra alternativa más que... Casarme con Shirley... Sin la aprobación de mis padres. ¿De verdad? Por supuesto. Nada ni nadie va a impedir que tú y yo nos casemos y seamos felices. Cuando estoy contigo todo es distinto. Tú haces que el sol brille para mí. Para mí. Un saludo. ¡No quiero ir. ¡No, no, no, no! ¡Ha! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no. ¡No, no, no! ¡Gracias!